Sonido Nancy Oh madre linda como te quiero, brillate mi alma como lucero Oh madre linda como te quiero, brillate mi alma como lucero Y si yo soy tu madre, te pido adiós por ti Sonido Nancy, Ciudad de México Ciudad de México Sonido Nancy Plus A mi mamita voy a cantar, esta gaitica para gozar A mi mamita voy a cantar, esta gaitica para gozar Oh madre linda como te quiero, brillate mi alma como lucero Oh madre linda como te quiero, brillate mi alma como lucero Y si yo soy tu madre, te pido adiós por ti El Señor guarda a tu padre, el auténtico embajador de la cumbia en México Y si yo soy tu madre, y pido adiós por ti Que el Señor guarde a tu padre, porque mi hogar es feliz La gaita que yo le canto, a todo le va a gustar En mi vida yo le canto, por eso quiero bailar Cuarenta años nos respaldan ya en este ambiente Cuarenta años nos respaldan ya en este ambiente A mi mamita voy a cantar, siempre invitado, jamás volado A mi mamita voy a cantar, esta gaitica para gozar Oh madre linda como te quiero, brillate mi alma como lucero Oh madre linda como te quiero, brillate mi alma como lucero Y si yo soy tu madre, y pido adiós por ti DJ Joyas de la Costa, Nancy Plus, siempre invitado, jamás volado Y si yo soy tu madre, y pido adiós por ti En cabina Israel Valentín González En cabina Israel Valentín González A mi mamita voy a cantar, esta gaitica para gozar Oh madre linda como te quiero, brillate mi alma como lucero Oh madre linda como te quiero, brillate mi alma como lucero Hijito yo soy tu madre, y pido adiós por ti Y el señor guarde a tu padre, porque mi hogar es feliz La gaita que yo le canto, a todos les va a gustar En mi vida yo le canto, por eso quiero bailar Para mis hermanitas, sonido Nancy Plus Para mis hermanitas, sonido Marco, Marietta, Anamala y Anamala Sonido Nancy Plus Sonido Nancy Plus Sonido Nancy Plus Del señor José Reyes Valentín Del señor José Reyes Valentín Del señor José Reyes Valentín